Y nosotros continuamos en esta feria en Fitur y en este caso nos hemos venido hasta una de las islas más bonitas que tenemos en nuestro país. Sin duda, mucho que contar, mucho que descubrir. Aquellos que han ido pueden volver y seguir descubriendo cosas que nos tienen que contar. Estamos en Ibiza y estamos con su conseller Salvador Llosa para hablar también del tema deportivo, porque ¿cuánta importancia tiene el ámbito deportivo en esta isla? Es decir, es que hay muchas cosas que descubrir, pero sobre todo para los deportistas, para los que les gusta el deporte, hay actividades durante todo el año. Así es. Buenas tardes. Tú lo has dicho. Bueno, Ibiza, toda la conocemos, ¿no? Ibiza de las playas, de nuestro mar, nuestras costas, pero tenemos una Ibiza más escondida, más auténtica, ¿no? La auténtica Ibiza que tiene cultura, gastronomía. Y lo que hacemos es, lo que queremos y pretendemos es conseguir potenciar Ibiza como un destino deportivo. Queremos asociar Ibiza al deporte porque creemos que las personas que realizan deporte son personas que quieren conocer el destino, que realmente quieren vivir la esencia del sitio, de la isla en este caso, y que realmente se van con un conocimiento real de lo que es el destino. Y nosotros ya llevamos tres años impulsando una Ibiza deportiva. Declaramos hace tres años ocho pruebas de interés turístico. Son ocho grandes pruebas que van desde antes de la temporada, desde abril, mayo y después de la temporada, septiembre, octubre, para alargar esa temporada, para conocer una Ibiza fuera de los meses de verano. Y poderse darse cuenta de esa Ibiza, ¿no? Que te estaba comentando, de que es una Ibiza desconocida, pero que tiene su encanto. Además que al ámbito del tiempo, la climatología acompaña durante todo el año, ¿no? Para poder realizar deporte al aire libre. Así es. De hecho, ahora en enero tenemos una 10K. Es una prueba que ya se ha homologado con marca internacional. Y es una prueba que lleva dos años y se hace en enero. Y realmente es un clima ideal para el deportista. Es un clima que hace sol, que no hace una extrema calor y tampoco hace frío. Y luego se puede disfrutar en familia. Hay una oferta complementaria, como he dicho, de gastronomía y que se puede visitar la isla. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Asociar Ibiza con el deporte, con grandes pruebas. Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. Pues sí, además, para aquellos que venimos de la Comunidad Valenciana, es decir, Ibiza es el mejor destino, ¿no? Es un salto. Es decir, la tenemos a tiro de piedra. Así es. Somos una isla que podemos ser vuestra isla, la isla del Mediterráneo. Vosotros estáis abiertos al Mediterráneo y realmente estáis ahí a unas horitas en barco y a 40 minutos en avión. Está aquí al lado. Ya os digo, si sois amantes del deporte, no os perdáis el calendario porque hablamos de... El ámbito deporte, consejero. Tenemos de todo, ¿no? De todas las disciplinas. Exacto. No es solo vela, no es solo running. Es decir, que tenemos un sinfín de actividades. Tenemos BTT, tenemos trail, tenemos maratón, tenemos media maratón, tenemos la vela. Son ocho pruebas, ¿no? Desde el running, ciclismo, BTT, que cubrimos todo ese abanico. Y hay otras pruebas. Es decir, estas ocho pruebas son, digamos... Las que se presentan, ¿no? Exacto. Es el estandarte, es la punta de lanza de todo lo que viene detrás. Porque ya están naciendo nuevas pruebas que se están consolidando ya como pruebas que tienen un carácter nacional e internacional. Que nacen en un inicio con una esencia local, para la gente local, pero que ya gracias a su organización, a la proyección, a la comunicación y al cariño con el que se organizan, que ya tienen un atractivo para la gente de fuera poderla realizar y que ya les sale a cuenta desplazarse para participar de esa prueba. Porque realmente son pruebas que están pensadas para ser una experiencia, ¿no? Vivir la experiencia de hacer deporte en Ibiza. Tiene una parte competitiva, pero a la vez buscamos que sean pruebas experienciales, ¿no? Que puedas venir a descubrir por recorridos de la isla, con una salida que tenga su carácter. Buscamos localizaciones para la llegada, para luego también amenizar el posmeta. Es decir, que buscamos que las pruebas no sea venir a correr, hacer marca y hacer tu marca personal, que se puede, pero buscamos que sea una experiencia de vivir la isla y la gente pueda hacer deporte y disfrutar de un destino como es Ibiza. Así que invitamos a que todo el mundo se acerque a Ibiza durante todo el año, porque no solo en la época estival está Ibiza abierta, Ibiza está para el disfrute de todos y todas cualquier día del año, los 365 días del año. Así es, y qué mejor que acompañar a alguien que hace deporte, no solo para los deportistas, sino el que quiera acompañarle, pues yo creo que un destino como Ibiza atrae, ¿no? Y como decimos, Ibiza engancha, enganchados a Ibiza. Bueno, nosotros nos enganchamos también a Ibiza, nos quedamos aquí un poquito y enseguida nos vemos en otro destino, en esta feria internacional del turismo más grande que tenemos en nuestro país.